Ni bien asumió este gobierno, me puse en contacto con Pamela Leclerc, de provincia. En ese momento estuvimos charlando cuál era la problemática de San Pedro y me dijo que ni bien hubiese cupo, nos iba a hablar. Así que seguida me llamó, hablamos con el intendente, el intendente lo puso a Roleri, al frente de la gestión, digamos, desde parte del municipio y la provincia. Y bueno, enseguida enviamos todas las cosas que debieron prepararse, toda la documentación, los papeles y demás. Ya en ese momento cuando estuvimos hablando con el intendente, ya el lugar ya lo teníamos, pero por supuesto había que hacer y hay que hacer un trabajo importante, por eso que este subsidio de 500 mil pesos era muy interesante para poder lograrlo, ya que todos sabemos cómo estaba también en ese momento nuestro municipio. Y bueno, se hizo todo muy rápido hasta que logramos que ya se lo otorgaran a San Pedro esto. Así que para nosotros es muy interesante seguir adelante con el protocolo, con los objetivos que teníamos en ese momento dentro del protocolo. Y bueno, ahora por supuesto nuestro trabajo sigue siendo el mismo, muchísimo trabajo, pero ya desde otro ángulo, porque ahora estamos más abocadas a lo que es la prevención, gestionando para poder traer charlas y seguir concientizando a la población y además estar en el después, porque ahí encontramos que están las falencias, sobre todo estatales, y yo diría bien dirigidas al tema de juzgados, de paz, jueces, abogados, que la verdad sigue siendo el tratamiento muy machista y tenemos serios inconvenientes con esto. Gracias a Dios en San Pedro no es tan así, la jueza está trabajando, está trabajando con el tema de violencia. Sí, bueno, estamos requiriendo que vayan a las reuniones de la mesa, que seguimos siempre los mismos días, primer y tercer jueves de cada mes. Lo único que hemos cambiado en el verano es el horario, nos reunimos a las 21 horas. ¿Por qué? Porque es interesante que ahí mismo estemos viéndonos y desde ahí pueda salir todo y que todos puedan hacerse eco de lo que está pasando. Así que convocamos también a los fiscales que no están concurriendo a la mesa y bueno, desde el municipio también, desde Desarrollo Humano no están yendo. Así que la verdad es que todo esto es un trabajo que debemos hacer entre todos. Sí tenemos muchísima respuesta, como te comentaba hoy, tenemos muy buena respuesta desde el Intendente, pero bueno, nos están fallando todavía los mecanismos. La mesa está para juntar todas las partes, porque esto es un trabajo en red. La red se hace desde la mesa, más allá que después cada uno dentro de su lugar tiene sus protocolos, pero la red se debe hacer desde la mesa local, por eso la importancia de las mesas locales en toda la provincia de Buenos Aires. Y fíjate vos la respuesta del tema este del subsidio. Cuando la mesa actúa, enseguida tiene respuesta.